¿Qué es lo que pasó? Nada, estábamos acá en la noche, llegó mi amiga, íbamos a tomar un cubo, qué sé yo, y cuando estábamos una mesa sentados, ella subió una historia conmigo a la historia de WhatsApp, y cuando estábamos sentados golpeaban la puerta, y cuando golpeaban la puerta, que abre este otro chico, mi amigo, fue automáticamente balazos, Rafa, 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 toda ella. La venían a buscar puntualmente a ella. Y por lo visto, porque si fuera un problema contra la casa, contra lo de la casa, se irían a la casa los tiros, no esperarían de golpear la puerta, que abran y tiraron a una persona, porque no es algo lógico. Pues sin mediar palabra, abren la puerta y comienzan a disparar. No se alcanza a terminar de venir, que tiran, habrán tirado 10 tiros, ponele. Cuando el chico este logra cerrar la puerta, que lo ve, es que mirá, se ven ahí los agujeros, uno de esos tiros fue lo que les pega a él, que tiene 3 tiros en el pecho a él. Y eso, nada, los mataron real. ¿Cuántas personas eran? Éramos 6. ¿Ustedes 6? ¿Y qué cantidad de personas vinieron acá a disparar? Supuestamente eran 2 que vieron. Todavía eran 2 personas, pero no se las pudieron identificar. ¿Estaban en auto, en moto? Ni idea, acá estaban caminando. Y ni idea. ¿Dijeron algo mientras disparaban, antes, cuando ustedes sintieron la puerta? O sea, fue cuestión de... Se siente el golpe ese, abrimos la puerta y la cantidad de tiros que se escucharon. No, no... Fue algo, no sé cómo explicarte. No dio tiempo a nada, ni ver la cara, ni que griten algo, ni nada. ¿Tu amiga fallece aquí, en tu casa? Claro. Sí. ¿Al otro chico ustedes logran llevarlo? Otro de los chicos que estaba acá logra llevarlos, pero ya llegó muerto al hospital. ¿Vos también tenés heridas de esquirlas de bala, de vidrio? Sí, tengo un roce de una bala acá abajo del brazo este. El brazo sería derecho. Y tengo en la pierna también una cortadura, pero no hay nada, qué sé yo. ¿Ustedes sabían que tu amiga, que ella había sido testigo en la causa conocida como de los monos? No, no, no sabía nada. Y voy a imaginar que cuando entra, le entra a matar a todo el que está dentro del comedor. A todos. No, no me dijeron si era chico, grande, quien sea. ¿Ella les dijo alguna vez que tenía miedo, que se sentía perseguida, que había estado amenazada? A mí, por lo menos, nunca me dijo eso. Nosotros, anteriormente, el año pasado, siempre nos juntábamos. A hacer así, a tomar algo acá, todo el verano. Hacer pedales, decíamos. Y ha sido un montón que no hablábamos con ella. Y ahora hace poco, hace una semana o dos, lo empezó a escribir de vuelta. Y anoche se dio que vino. Y bueno, pasó lo que pasó.